Dentro del listado de 38 pasajeros, el único universitario en este vuelo era Ignacio Parada Galvez, un joven de tan solo 24 años, estudiante de Ingeniería Civil Química de la Universidad de Magallanes. Sentimos mucho lo que ocurre realmente en estos momentos y yo creo que, en especial lo que nos ocurre con este estudiante, que es hijo único, hijo único de padres, que lo que nos comentaban, que había sido muy difícil tener ese hijo, ese matrimonio, y por lo tanto es lamentable lo que está ocurriendo. Ignacio, por ser un destacado alumno, fue seleccionado para realizar una práctica profesional en la Antártica luego de terminar sus estudios con Promedio 7. Este viaje solo duraría dos días. Él fue seleccionado para el viaje a la Antártida, enmarcado en un convenio que tienen la Universidad y la FACH. Él iba a hacer sus prácticas y iba a tomar datos de tratamiento de aguas para hacer un proyecto ingenieril y posiblemente eso le iba a servir para hacer su test. Profesor, ¿él ya había ido a la Antártica? No, es la primera vez. Pero este no fue solo el único reconocimiento al esfuerzo de Ignacio. El año pasado, en el mes de octubre, se adjudicó otra beca cuando cursaba el cuarto año de su carrera para irse a la Universidad de Santiago de Compostela en España, una oportunidad única para continuar con su formación profesional fuera de Chile. Mi idea es ir a España a buscar nuevas ideas de energías renovables. Me tiene muy entusiasmado el viaje estos seis meses que voy a estar allá y aprovecharlo al máximo, buscar nuevas experiencias tanto a nivel educativo como cultural. La gracia también es enriquecerse culturalmente con las personas que uno conozca allá de todo el mundo. El programa de becas de movilidad internacional, donde los alumnos y los profesores investigadores tienen la oportunidad de ir un semestre en algunos casos, un par de meses o tres meses a pasantías en el caso de los profesores. Y es un programa que, como comentaba, nos llena de orgullo, queremos seguir potenciándolo aún más. Un joven soñador y lleno de proyectos que día a día comenzaba a ver resultados luego de tantas horas de dedicación. Los estudiantes llegan distintos, llegan más grandes, llegan globalizados, llegan con ganas de volver a viajar. Es una experiencia del punto de vista no solo académico, sino que del punto de vista personal. Un alumno muy querido, muy destacado. Dentro de los pares, como profesores, lo destacan en su forma de ser, en sus notas, en su capacidad. Y por parte de sus pares académicos, perdón, de alumnos, compañeros, también igual forman. Están muy dolidos por lo que tengo informado, están muy choqueados. Hoy toda la comunidad académica está conmovida con la desaparición del avión donde viajaba Ignacio y 37 personas más. 38 familias debieron enfrentar un duro momento al saber que se había perdido toda comunicación con el avión que transportaba a sus seres queridos. Algunos se enteraron la misma noche y otros comenzaron a llegar a la base aérea ubicada en Cerrillos al día siguiente para tener más información. ¿Qué información les han dado? Nada.